Empezamos una nueva semana donde el resodialo rojo de Toluca tiene dos enfrentamientos antes del paradón de la Liga MX por el tema de la Lich Cup y el resodialo rojo de Toluca insistía en reforzar unas posiciones que todavía sigue siendo un duro dolor de cabeza que era la defensa central y al final de cuentas Toluca se trabajó en eso para conseguir un central de mayor jerarquía y al final se consiguió proveniente de Europa esperando que con su llegada se pueda acoplar, adaptarse y a la vez aportar algo para nuestros diálogos rojos de Toluca para lo que es la apertura 2024 y aquí el derriota Patillo te presenta el dato curioso acerca del quinto refuerzo de los diálogos rojos del Toluca Bruno Méndez y antes que demos inicio denle un buen like, no olviden compartir el video en todas sus redes sociales tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones comencemos el video que partido de loco vamos a tapar tomando un buen mate hola, ¿con la batería? si, por favor, te puedo pedir un buen mate que venga con mucha espuma por favor que no esté lavado, ¿me entendés? buena papo, buena papo hermano, herrero su nombre completo es Bruno Méndez Cittadini tiene actualmente 24 años de edad nació el 10 de septiembre de 1999 en Montevideo, Uruguay y juega tanto de defensa central como lateral derecho nooo, ya somos tres celeste nooo, ya somos tres celeste Bruno comenzó a jugar al fútbol a los cuatro años en Danubio fue parte de la selección AUFI y compartió plantel con Nicolás Schiapacase y Facundo Batista en séptima división quedó libre de Danubio para ser fichado por Wanderers institución en la que se formó en las diferentes categorías juveniles en 2017 fue ascendido al primer equipo de Wanderers por el director técnico Jorge Giordano al final del cláusulo 2017 Bruno debutó como profesional el 19 de noviembre como titular en la victoria de Wanderers 1 a 0 ante Rampla Juniors en el Parque Viera tras tener buenas actuaciones fue adquirido por Corinthians de Brasil y después fue cedido en calidad de préstamo al Internacional luego de cinco años jugando en Brasil el 26 de diciembre de 2023 fue anunciado como nuevo jugador del Granada debutó en Europa el 3 de enero de 2024 como titular en la victoria del Granada por un marcador de dos goles a cero ante Candice en el nuevo estadio de Los Cármenes el cual significó romper la racha de 15 partidos sin conocer la victoria en la liga marcó su primer gol en el partido contra Unión Deportiva Las Palmas partido en el que terminó con empate a un gol El 10 de noviembre de 2018 Bruno Méndez fue convocado por primera vez a la selección de Uruguay debido a las lesiones de Diego Godin y Marcelo Zarachi para jugar los partidos amistosos por la fecha FIFA pero antes de eso Méndez ya había jugado con la selección uruguaya pero en fuerzas básicas regresando a la selección mayor Bruno Méndez debutó el 16 de noviembre con la Celeste como titular frente a Brasil el Emirates Stadium de Londres pero fueron derrotados por la mínima diferencia de 1 a 0 posteriormente volvió a ser convocado como titular para enfrentar a Francia donde volvieron a perder con el mismo resultado su siguiente situación la tuvo en junio de 2019 para los partidos contra Hungría y Argentina pero no tuvo minutos y el 2 de junio de 2023 fue convocado por Marcelo Bielsa en Wanderers Méndez jugó 27 partidos donde marcó un gol en Corinthians jugó 114 partidos donde hizo 2 asistencias y marcó un gol en Internacional jugó 48 partidos donde marcó 2 goles en Granada jugó 14 partidos donde marcó 2 goles en Uruguay Sub-20 jugó 12 partidos en Uruguay Sub-22 jugó 4 partidos en Uruguay de selección mayor jugó 2 partidos en total Bruno jugó 221 partidos donde hizo 2 asistencias y marcó 6 goles con su llegada oficial Alto Luca está obligado a como de lugar tener un equipo bastante sólido especialmente dejar de ser el equipo con la peor defensiva de la historia con su llegada esperamos que se pueda adaptar y que vuelva a ser ese jugador que muchísima gente considera ya que honestamente fue otra bomba que Toluca fichó así que Bruno Méndez bienvenido a los Diablos Rojos del Toluca te deseamos lo mejor de la suerte bueno amigos llegamos ya al final del video ya saben que si les gustó denle un buen like no olviden compartir el video en todas sus redes sociales tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones a su vez invitarlos a que visiten mi página de Facebook de Alvillo Tapatío dejaré en la caja de descripción el enlace para que lo vean lo visiten y me puedan seguir soy Alvillo y nos vemos en el próximo video adiós